La República Mexicana cuenta con más de 2000 cenotes repartidos a lo largo del territorio nacional, y aunque pudiera parecer que todos son similares entre sí, existe uno que ha sido catalogado como el más profundo del mundo. Lugar especial muy poco se habla sobre el estado de Tamaulipas, que no sea sobre sus crímenes o conflictos con nuestro vecino Estados Unidos, pero la realidad es que esta entidad federativa cuenta con algunas de las atracciones naturales más hermosas de México y el mundo. ¿Qué es el cenote? Podría darte risa el nombre tan peculiar del cenote, nosotros también nos reímos, pero no te dejes impresionar por cómo se llama, ya que el Zacatón es reconocido por ser el cenote más profundo del mundo, ideal para los amantes de las aventuras intrépidas en la naturaleza. Pero, ojo, este destino no es apto para novatos, debido a que ha cobrado una vida en el pasado, cuando el buzo Sekexli intentó llegar a lo más hondo de este cenote, lo que le costó la vida al quedarse sin oxígeno para respirar, él no fue el único en atreverse a buscar la profundidad del Zacatón. En 1993, la doctora Anne Christovich, bajó al cenote y logró llegar a los 168 metros de profundidad. Un año después, Jim Bowden superó su récord al alcanzar 281 metros, sin embargo, aún no se sabe a ciencia cierta qué tan hondo es este lugar. El Zacatón está compuesto por una serie de simas y cavernas con agua, lo que le da una forma peculiar al momento de querer nadar en él, además, está dentro del rancho La Azufrosa, ubicado en el municipio de Aldama, al sur de Tamaulipas, por lo que ocasionalmente podrás sentir el ambiente cargado de azufre. Curiosamente, en Tamaulipas solo existen cuatro cenotes, los cuales se encuentran en el mismo municipio en donde está el Zacatón, por lo que sin duda este destino es perfecto para conocer algo nuevo en este estado norteño. Además, su origen es impresionante, o al menos eso es lo que aseguran los relatos históricos, en donde se menciona que fue creado por una serie de explosiones volcánicas que le dieron esa forma circular. Seguramente te estás preguntando por qué el cenote tiene un nombre tan extraño, la respuesta se debe a que encima del agua flotan enormes islas de Zacate, un césped duro y denso que parece los pelos de una escoba y no porque las personas le saquen al entrar al cenote, que puede llegar a confundirse por el juego de sonidos. Sin duda, tienes que conocer este mágico recinto alguna vez en tu vida, en donde podrás relajarte con un chapuzón, navegar o simplemente admirando la belleza del entorno. Con información de más México, México desconocido y City Express. Fotografía ilustrativa tomada de Instagram arroba hendrikanderider. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!